¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tuve! En este vídeo me acompañan mi hermanito Leo y mi prima Lola. ¡Hola Leo! ¡Hola Lola! ¡Hola Miquel! ¡Hola amigos! ¡Hola Miquel! ¡Hola amigos! Hoy tenemos un partido de semil del Euro 2016. La Portugal de Cristiano Ronaldo contra Gareth de Gareth Bale. ¿Lola Leo, vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Explicamos las mamas! Hacemos un sobre cada uno. Uno para mí y otro para mí y otro para la Lola. Si no soy un jugador de Portugal, ¡gol para mí! ¡Bien! ¡Yo seré Portugal! Si seré un jugador de Gareth, ¡gol para mí! ¡Yo seré Gareth! ¡Que comience el partido! ¡Comenzamos a abrir! ¡Yo este! ¡Yo este! ¡Yo este! ¡Ah, por aquí! ¡Esto ya la tengo abierta! ¡Y yo también la tengo ahí! ¡Primero la mía! ¡Esto es la buena casa! ¡Eh! ¡Netaniel de Inglaterra! ¡Donde fueron los niños! ¡Claudio Marchisio de Italia! ¡Italia! ¡Sí! ¡Donde fueron los niños, no! ¡Roberma de República de Eslovaquia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol mío! ¡Gol! ¡Gana Portugal! ¡Gol! 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 Cedric de Portugal ¡Primer gol del partido! ¡Gol! 1-0 gana Portugal de momento Este es de Croacia Croacia Lucas Mundry de Croacia Está debajo de esta parte es la última ¡Qué emoción! ¿Quieres verla? 1-2 y 3 ¡Leo! ¡Gana Portugal de momento! ¡Bien! 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 Como voy ganando vamos con mis cartas Las pongo aquí Ya están Primera carta es Lauren de Francia Trus 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 Sé dónde estás Romero de México ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol de la Lola! ¡Bien! 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 Todavía puedo ganar Vamos con la siguiente Voy a ganar yo ¡Bien! ¡Bien! gozán de Turquía ¡Uuuu! ¡Uuuu! la selección española la selección española ¡Uuu creator! ¡Segio Ramos! ¡Segio Ramos! ¡Uuuu! Schioio Ramos ¡Segio! 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 ¡Segio Ramos! solo queda una carta de mi sobre, empatamos en este sobre o no, en 3, 2, 1, ya, empatamos mirad que carta más chula, Sergio Ramos con efectos 3D si la ponéis así de lado y estás aquí, ve brillantitos, ve brillantitos un montón, empate, vamos por mis cartas, a ver si gano, no ganarás, no ganarás, no ganarás, vale que sí, vale que sí, vale que gano yo, papá, y ganarás los barcelona, Sergio Ramos de Rusia, la primera carta de mi sobre estos son dos jugadores de Alemania Antonio de Italia De momento hay goles A ver La Holanda, Albania Gol, Batuman, Yeah Yeah Miguel Veloso de Portugal, solo queda una carta ¿Ganaré o empate? ¡Oye! ¡Oye! ¡He ganado! 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 Y ¿sabes lo que pasa, no? ¡Tienes que hacer lo que yo te diga! ¡Que sí, que sí! ¡He ganado! 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 ¡Y como he ganado! ¡Tengo que hacerle una cosa a la lona! ¡Lo que yo quiero! ¡Y es pintarle una nariz de payaso! ¡Ven aquí! ¡La nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pate! ¡Pupine! ¡Ay! ¡Cachiqui! ¡Que se ha rompido! ¡Que se ha rompido! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡ 온! ¡Ah! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, no olvides darle al link, al me gusta, y al compartir. ¡Adiós! Bueno amiguitos, ¿qué os ha parecido la predicción para la semifinal de la Euro 2016? Portugal contra Gales. Decidnos en los comentarios cuál es vuestra predicción. ¿Qué resultado creéis que saldrá en el partido? Es la hora de los saludos, recordad, saludamos por orden de lista, y los saludos pueden tardar dos semanas o un poquito más. Un fuerte saludo para Sergio Torregrosa. Nassim, que cumplió años el 27 de junio. Felicidades Nassim. Para Ryan. Iris Pérez. Cristian Aliaga. Goku SSJ. T-Rock 104. Diego Frox. José Gallardo. Mateo Valdés. Marquisio 04. Nicolás López. Cerebro Cerebral. Diego Novoa. Leo Berbel. Lola 978. Kevin Juega. Carlos Daniel Juárez. Gibrido Gámez. Para Marcos Pro Gamer. Del clan de Miqueltube Clan en Clans Royal. Un fuerte saludo a Marcos. Fiore Tips. Que cumplió años el 26 de junio. Felicidades Fiore. Miguel Wigirex. Gael Ronquillo. Irea de Paz. Lorito 10. Sonia del Pozo. Bi Alf 9. Erika Gomarca. Manuel Avellaneda. Anes 888. Álvaro Robles. Lucas Baisberg. Ares 09. Y para Hugo López. Bueno amiguitos, hasta aquí los saludos de hoy. Si nos hemos saludado, por favor, tened paciencia. Los saludos pueden tardar dos semanas o un poquito más. No os perdáis el próximo partido. Hasta muy pronto. Adiós, amigos. Jugará España contra Turquía. ¿No vamos allá? Sí. ¡Vamos allá! Recordadme en las noches. Hablaremos el EO. Yo. Rezo. ¡Comienza el partido! Seriz de Ucrania. De momento no hay coles. Vamos cero a cero. ¡Bien! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Bien! ¡Cristiano Ronaldo! Tiene como unas ondas. Es una carta. ¡Time Machine! ¡Qué chula! Es Cristiano Ronaldo de Portugal. Hola, amigos. Bienvenidos a Miguel Tuve. Este es mi hermanito Miguel. Hola, Miguel. Hola, Leo. Hola, amigos. Hoy tenemos la final de la Copa América Centenario. ¿Y quién juega, Leo? A Centena contra Chile. ¡Vamos allá! Jugaremos las normas del juego. Con un setor. Jugaremos las normas del juego. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Docla Costa, de Brasil. Diatti, de Estados Unidos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! De momento no hay los goles. ¡También! ¡También! Esto es mega, ultra difícil que marque 3 goles en el último sobre. ¡Wow! ¡Es increíble, Leo! ¡Increíble! ¿Me estás escuchando? ¡Increíble!